Buenas tardes, buenos días, somos Ancho. Este depende del momento que esté viendo este video, ¿bien? En este video particularmente lo que quería mostrarles es lo que... El medio de juego que hice con Rempy, ¿bien? Yo voy a mostrarles el juego y voy a mostrarles voy a contarles qué es lo que yo aprendí con este juego, ¿bien? La idea fue, mi idea era particularmente era que hacer un juego lo más rápido posible como ven, de hecho yo empecé a usar el motor ayer y ya hoy termine el juego pero en este caso que el juego fuera funcional y que tuviera un sentido más o menos, ¿bien? Vamos a hacer una tensión hacia el otro lado y vamos a ver qué es lo que hice Vamos a hacer una cosa vamos a mover más para acá vamos a mover el juego para este lado Ok Ya es la primera ya quise hacer esto mismo y detalle es que me quedaba fuera de encuadre bueno, ok como ven simplifique el menú puse o sea, cambié o sea, básicamente lo que yo aprendí a hacer es modificar el menú porque el menú por defecto es un un poco simple bueno, entonces yo lo que hice fue hacer esto ¿bien? simplifique las opciones aquí particularmente tiene muchas más opciones yo dejé las que yo necesitaba nada más ¿bien? cuando vemos aquí lo que tenemos básicamente lo que tenemos es un personaje un diálogo que hace este personaje yo le doy la opción los juegos con este motor son todos point and click básicamente ¿bien? tengo dos opciones una quest que tiene dos opciones recitarme en un poema una si yo pongo recitarme en un poema ¿qué? vamos a ver tengo un reactor en mi pecho y me pica el huevo derecho en este caso cuando ponemos en este caso la versión incorrecta o sea, cuando hacemos la versión incorrecta me da aparece otro personaje que es el que supuestamente lee el diálogo y bueno, en este caso me guiña el ojo ¿bien? final bueno y ahí termina el juego ahora vengo de vuelta para acá vamos a ver el final malo ¿bien? esto particularmente fue lo que hice en este caso lo que se me ocurrió hacer de forma bastante sencilla en poco tiempo ¿bien? bien ahora particularmente quiero comentarles lo que yo aprendí de esto de este de este pequeño de este pequeño juego básicamente realmente se me ocurrió a mí hacer eso ¿no? ok en principio aprendí como aprendí como funciona el motor ¿bien? porque básicamente es un motor que es en modo texto no tiene una interfase gráfica como tal ¿bien? nosotros tenemos acceso a cuatro scripts básicamente literalmente son cuatro scripts que es lo que maneja todo el juego todo el juego en completo maneja cuatro scripts y entonces yo particularmente o sea es un lenguaje de programación en este caso que es un lenguaje basado en etiquetas ¿bien? yo tuve que todas las cosas que se hacen en este motor se hacen a través de código básicamente si yo tengo que poner una imagen es a través de código si tengo que reproducir un audio es a través de código si tengo que crear o sea crear un personaje entre comillas porque básicamente o sea en este caso el personaje es una imagen pero bueno para crear el personaje para que tenga un nombre para que tenga un esté ahí básicamente tengo que darle por código es básicamente un motor que funciona casi todo casi en su totalidad por código algunos elementos se pueden manejar desde la interfase gráfica pero casi todo se hace con esos cuatro con esos cuatro elementos en este caso con esos cuatro scripts porque yo tuve que aprender cómo funcionan esos cuatro o sea te voy a entender la lógica del funcionamiento de los cuatro scripts principales que se pueden agregar mucho más después obviamente pero en principio son los cuatro scripts principales cómo funciona el motor en sí mismo cómo poner en este caso cómo poner imágenes cómo hacer cambios o sea cómo hacer transiciones bien cómo hacer los diálogos cómo poner los nombres en este caso como vieron había o sea cada personaje tenía un nombre y tenía un diálogo cómo sincronizar en este caso el hecho de que el personaje hablara y queda el texto escrito abajo o sea cómo poner las dos cosas al mismo tiempo en este caso que el personaje hablara y además estuviera el texto escrito bien y en este caso la parte de las quests que sería el menú este desplegable que es una opción de dos opciones y los dos finales los dos finales uno bueno y uno malo bien en este caso eso particularmente me llevó eso pienso yo que igualmente fue bastante aprendí bastante en menos o sea en dos días que yo llevo utilizando el motor creo que es bastante lo que lo que voy a aprender ¿no? la idea es que todavía sigo aprendiendo voy a seguir aprendiendo todavía hay cosas que de las que aprendí y las que estoy aprendiendo que no las implementé en el juego la idea era poner lo mínimo posible que en este caso era esos elementos bien incluso ni siquiera es lo mínimo porque de hecho yo he visto muchos juegos de ese tipo de juegos que ni siquiera tienen voces bien o sea que la mayoría de los juegos de ese tipo hechos con ese monstruo no tienen voces bien entonces por eso a mí me interesó eso el hecho de que poner poner que los diálogos tengan un un doblaje básicamente se puede obviamente el detalle sería en este caso cuando si se dan las traducciones que se puedan hacer traducciones yo particularmente decidí no hacer una traducción porque en principio estaría bien cuando haces la traducción la voz queda el doblaje o sea el audio no se puede cambiar lo que se hace es en este caso subtitular o sea se puede cambiar el texto abajo que es subtitulado como ven a ver es bastante lo pienso yo que para el poco tiempo que llevo utilizando motor que son dos días nada más avance bastante interesante eso para mí por lo menos para mí fue interesante fue interesante aprender a entender cómo funciona el motor y hacer todo este tipo de cositas otra cosa que particularmente no le dije y es que lo interesante que tiene un motor es que este motor tiene tres canales de audio uno que es para música otro para sonidos y otro para voces bien entonces tú de acorde al tipo de audio que tú quieras utilizar tenés que decirle al al motor que eso es una es una voz es un sonido un efecto sonido en este caso o es en este caso si es una música de fondo bien por eso que ustedes escucharon hay un momento que la música de fondo sigue siendo la misma siempre el audio hay las voces que se agregan o sea hay unas voces de fondo ahí como un cuchillo que se agrega y después tenemos la parte de la voz bien en este caso la voz principal bien entonces eso también estuvo interesante el hecho de entender cómo funciona que ya tenemos los tres canales prep ya tener tres canales de audio bien y poder separar en este caso los tipos de audio bien los tipos de audio música música de fondo background en este caso efectos de sonido y voces bien entonces sería eso no sé no sé si no es nada tampoco el juego no es nada otro mundo pero tengan en cuenta eso que es un juego que hice dos días dos días que llevo manejando el programa por eso es que particularmente no sé el video que ustedes vieron ayer o sea el video que ustedes vieron el día 21 yo ya lo tenía grabado desde antes y estos días me estuve dedicando básicamente a esto a aprender cómo funciona el motor pero bueno mi idea es que a partir de ahora voy a seguir haciendo juegos un poco más complejos y la idea era esta la idea era que empezar el juego y terminarlo bien por más que fuera sencillo empezar y terminarlo y a partir de ahora es eso es ir agregando en este caso ir aprendiendo nuevamente o sea seguir aprendiendo cómo funciona el motor que creo que ya aprendí bastante bien cómo funciona y seguir agregando o sea seguir haciendo juegos en este caso bien hasta que vea que ya más o menos lo domino bien lo interesante que tiene este motor es que es bastante ampliado en el futuro porque como está basado en Python o sea la programación es un derivado de Python se puede usar Python también por lo tanto podría hacer cosas más complicadas todavía de la que estoy haciendo actualmente actualmente si estoy usando únicamente el motor gráfico hay otra forma que puede ser que es particularmente como hizo Somertal Inzaga que Somertal Inzaga está hecho con este motor pero además de este motor utiliza Python en determinados lugares por eso es que particularmente Somertal Inzaga tiene minijuegos y tiene algunas cosas más que con este motor no se pueden hacer básicamente pero yo en este caso como si puedo manejar este motor después cuando aprenda Python que es muy similar o sea puedo aprender Python para utilizar este motor o sea agregarlo a este motor algunas cosas más bien y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego y ahora vamos a ver todo Gracias.